Bienvenidos al canal de Ecléctico. Soy yo y tenemos sorpresas muy especiales el día de hoy, por supuesto, pero para eso nosotros, como siempre, le damos la bienvenida a una de nuestras grandes amigas, la chica ecléctica con quien se encarga o quien se encarga siempre de presentarnos a nuestros invitados. Entonces, para arrancar nuestro siguiente, nuestra siguiente contribución es nuestra invitada perfecta. El día de hoy vamos a estar hablando con alguien muy, muy querido para acá, para Ecléctico. Así que mi querida Esther, cuénteme de quién se trata, con quién vamos a continuación. David, como todos los amigos, tenemos invitados de lujo. Las puertas de Ecléctico se abren para recibir a nuestro siguiente invitado. Miriam Ramos, especialista en medicina estética y anti-envejecimiento, instruyéndonos sobre técnicas mínimamente invasivas de rejuvenecimiento. Mi querida Miriam, bienvenida seas la doctora Miriam Ramos. Estamos dándole la bienvenida en este momento. Muchísimas gracias, mi querida. Siempre he tratado como Tati, así que Tati, mil besos para ti. Bienvenida seas a este mundo de Ecléctico. Ya eres una ecléctica más. Así soy. Ahora que me gusta tu grupo. Qué grande gusto. El día de hoy y por supuesto para hablar acerca de un tema que nos interesa a muchos. Ya con el tiempo vienen a presentarse ciertos cambios que a muchas personas no les gusta. Sienten que empiezan pues a sentirse un poquito lo que no eran. Pero la verdad es que hay formas en las que nosotros podemos tratar de retener, detener y parar un poco este envejecimiento. ¿Verdad? Así es. Así es, mi David. Los primeros signos que nosotros vemos cuando empezamos el proceso de envejecimiento es el aparecimiento de arruguitas, la flacidez cutánea y también el aparecimiento de manchitas. Entonces nosotros nos vamos a fijar en este proceso individualmente por cada paciente para ver qué proceso o qué tipo de terapia o de técnica es más adecuada para él. Entonces, utilizamos técnicas mínimamente invasivas que no necesitamos de un proceso quirúrgico. Obviamente es un apoyo que este le da al paciente para que si tiene miedo a procesos quirúrgicos, el paciente pueda acceder a estos procesos de técnicas mínimamente invasivas. Entonces, entre ellos tenemos la aplicación de botox, la aplicación de ácido hialurónico, la aplicación de hilos tensores, que son algunos de los procedimientos que nos van a ayudar para rejuvenecer a nuestro paciente. Oye, cuéntame una cosa, ¿qué tan doloroso es? Yo, como muchos caballeros, ya sabes que las agujas y con nosotros no se llevan muy bien. Entonces, vamos a soportar la arruga. No, la verdad, ¿qué tal, cuán dolorosos son estos procedimientos? Son, no son casi nada dolorosos, mi David. Son procedimientos que incluso utilizas en anestésicos locales, tópicos, para bajar un poquito la molestia. Pero son muchísimas equipos para el paciente y hay formas de cómo disipar un poquito el dolor. Entonces, hay muchos varones que se realizan los procedimientos y también mujeres. Ahora el varón también, el caballero, también está accediendo. ¿Por qué no acceder a un proceso de rejuvenecimiento y vernos bien, no? Claro que sí. Mira, nosotros, especialmente acá en una americana, es bastante típico, muy común. Hay muchas personas que obviamente usan este tipo de terapias. Y pues, obviamente, no se conoce quiénes son las personas que deberían hacerlo, cuándo no deberán, o si es que hay algún tipo de contraindicación para hacerlo. Bueno, dependiendo de las técnicas, son asequibles para todo tipo de paciente. Incluso para pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, se los puede aplicar siempre y cuando los procesos estén controlados, estas enfermedades estén controladas. Ahora, en pacientes que estén utilizando, por ejemplo, anticoagulantes, hay que suspender con autorización de su médico de cabecera siete días antes para cualquier procedimiento invasivo por el riesgo de generar hematomas, ¿no? Entonces, realmente es asequible para cualquier paciente. Ahora, estos procedimientos se pueden empezar a realizar a partir de los 25 años, en donde el proceso o la regeneración de colágeno disminuye, empieza su disminución. Y ahí es cuando nosotros podemos empezar a estimular para que el proceso de envejecimiento, que no lo vamos a detener, pero que sí lo vamos a ayudar a que sea un proceso mucho más adecuado, mucho más sutil, vaya desapareciendo un poquito, ¿sí? Entonces, es muy, muy asequible para todos los pacientes. Interesante. Entonces, ya desde los 25 años podemos prevenir el envejecimiento. Y es que, verdad, muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero las facciones de la cara tienden a marcarse, ¿no? Por ejemplo, yo soy de los típicos que pasan riendo todo el tiempo, entonces tengo unas marcas gigantes de las líneas de expresión. Igualmente, hay personas que se pasan, yo voy a llamarlo como es, fruncidas, enojadas, y pues marcan, obviamente, las líneas entre las cejas, o igualmente la parte alta de la frente, en donde se ve claramente, pues, esas líneas de expresión. Pero aparte, ya llegan los 40 años y lo que nos empiezan a llamar, obviamente, son las madrugadas, ¿no? Es decir, los gallos, es decir, las patas de gallo ya se empiezan a pintar. Y nos empezamos a dar cuenta que ya tenemos unas pequeñas líneas también al lado de los ojos. Entonces, dado este el caso, y tengo acá algunas fotografías que las personas que están en el live de Facebook y en el live de YouTube van a poderlas observar. Así que, ¿cuándo o cómo se hace? ¿Cómo podemos entonces hacer? ¿Cuál es el procedimiento para tratar de mejorar esta situación? Claro, mi David. Por ejemplo, en el caso del aparecimiento de líneas de expresión, nosotros la manera de poder abordar esa área es utilizando la toxina botulínica, o tan conocida al mundo es el botox, ¿no? Es una neurotoxina que va a limitar la expresión marcada por la gesticulación dada por el músculo, ¿sí? Entonces, como vemos nosotros en la fotografía, es una expresión que vas a limitar. Lo que nosotros tratamos de realizar es un proceso natural look. ¿Qué quiere decir? Que la toxina va a ser aplicada de tal manera que tú no pierdas tu expresión, pero que sí se suavice y esas líneas de expresión se suavicen notablemente, y que tú no pierdas tu naturalidad, pero sí que ya no se profundicen más estas líneas de expresión para que después nos necesitemos otros procesos o otras técnicas que podrían ser, por ejemplo, la aplicación de ácido hialurónico o de hilos tensores también, pero en el caso de hilos tensores de estiramiento o líneas faciales. Aquí tenemos pacientes en los que ustedes ven que no se retira su expresión facial, pero pueden gesticular sin marcar las arrugas, ¿sí? Entonces se vuelve una expresión mucho más suave, más dulce, más fresca, la piel se ilumina, la piel se hidrata, porque la toxina botulínica aparte de generar una limitación funcional en el músculo, lo que hace es mejorar la microcirculación facial, va a evitar la migración de melanina, que es la sustancia que genera manchitas en la piel, y va a dar una iluminación facial. Entonces nosotros podemos ver en las fotografías que la expresión cambia, pero es natural, es bastante suave. Algo que es importante decir, y yo creo que es uno de los miedos más grandes que muchas personas tienen, es el, lastimosamente, ¿no? En las fotografías se ha visto, recientemente se vio a la bellísima Nile Fonde, no sé si recuerdan esa fotografía, en la cual pues su cara ya no era su cara, ya no era la bella mujer que veíamos en tiempo de telenovela de los noventas, sino que se vio demasiado y ya no puede moverse. O Lucía Méndez, ¿no? En el tiempo de los, el inicio del 2000, porque Lucía ahora ya se le ve bastante mejor. Yo creo que la tecnología ha cambiado y ahora ya sabemos cuánto se tiene que aplicar del botox en la cara, como para no perder, porque ya no se pueden reír, hay personas que no se pueden mover la cara, tienen ese, y ese es el temor más grande que creo que muchas personas tienen o tenemos, si es que en algún momento pues vamos a, a, a tener esta, esta, esta técnica para quitarnos estas expresiones de la cara. Ahora cuéntame, en la fotografía que estábamos viendo anterior, había pues las, las, la cara en sí, como les decía anteriormente, fruncida, ¿no? Estaba la señora pues con, con las cejas pegadas, con la sonrisa abierta, obviamente tratando de exagerar me parece un poco, porque no creo que ella tenga su cara así de esa manera siempre, pero era para tratar de hacerles entender exactamente cómo están las arrugas de la cara, y luego en la parte del después se veía pues a la señora, pero ya no presentaba estas arrugas. Si es que una persona ve esta fotografía, uno va a decir, pues bueno, eso no es, que es del botox, pero ella no está frunciendo en el lado derecho, en las fotografías del después parece que no estuviera frunciendo, es decir, cuéntame algo, ¿ella está tratando de hacer la misma expresión de la cara de la otra foto? Está tratando de hacer la expresión de, de la anterior foto, pero ya la limitación ya no se da, entonces es una expresión mucho más suavecita, más sutil, a la vez evita que esas arruguitas se sigan marcando y profundizando, entonces es la misma expresión, ella ya sonríe con más facilidad, ya no, ya no gesticula, por ejemplo, a veces nosotros no nos damos cuenta y tenemos momentos, yo que sé, en momentos de enojo, en momentos de risa, que nosotros forzamos más nuestros músculos y esta gesticulación se acentúa más, y es en donde se termina rompiendo la piel, entonces la toxina lo que va a ser aplicada de manera adecuada, de manera recomendada para cada paciente, se puede lograr una expresión mucho más sutil, entonces aquí la paciente está levantando las cejas, está frunciendo la parte del, del entrecejo, pero se suaviza muchísimo esa expresión, entonces, pero hay que saber colocar la toxina, nosotros tenemos una técnica que se llama Natural Look, que es mientras más natural posible que eres, es mejor para el paciente, porque nosotros no queremos deformar su rostro, queremos armonizar su rostro, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, nosotros a veces tenemos incluso que guiarle a nuestro paciente, porque a veces sí puede haber un poquito de tendencia a reaplicar muchas cosas para tratar de detener el envejecimiento, y nosotros tenemos que hacerle entender a nuestro paciente que el proceso de envejecimiento se va a ir dando, lo que nosotros vamos a hacer es ayudar a envejecer bonito, ¿sí? A tratar de que, de que esas expresiones sean más sutiles, más suaves, pero que no pierdas tu naturalidad, ¿sí? Y las fotografías que estamos viendo, por ejemplo, en este momento, inclusive la persona se le puede observar que ya pierde, ya no tiene esa boquita de señora viejita, ¿no? Perdón que, perdón a la persona que está, que está en la fotografía, pero se te empieza a partir los labios, o alrededor de los labios se vi, se ven esas expresiones, cuando tienes demasiado cariño a las abuelitas, especialmente que les encanta dar besitos a sus nietos, pues sí, empiezan a formarse líneas de expresión también en esos lados, y en esta fotografía que estamos viendo vemos que ya se desaparece eso, es más, la sonrisa mismo se empieza a ver más y el color de la piel empieza a aclararse un poco. Amigos y amigas que están en Facebook y en YouTube, recuerden que si ustedes quieren hacer una pregunta, es el momento de hacerlo en este preciso momento, deben participar, pueden dejarnos saber si tienen alguna pregunta para la doctora Miriam Ramos, ella se va a encargar de contestarles rapidito, aprovechen el tiempo. Entonces, estamos hablando acerca del rejuvenecimiento del tercio inferior, es decir, de la parte de la sonrisa. ¿Cuál es la diferencia entre la parte alta y la parte baja aquí? ¿De qué se trata esto? Mira, nosotros, por ejemplo, cuando van avanzando los añitos, nosotros perdemos o ganamos más bien flacidez cutánea, que es la pérdida de colágeno. Entonces, nosotros notamos que la piel cede y cae y se generan los troblos, que son estos cachetitos como de bulldog en los pacientes. Y empiezan las arrugas perivucales y las arrugas, obviamente, por la caída y la pérdida de grasa y de colágeno, que conforman los surcos nasogenianos, que son justamente lo que tú me comentabas que se te están marcando. Entonces, nosotros aquí tenemos diferentes maneras de abordar para poder rejuvenecer esa área, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aplicar rellenos con ácido hialurónico, que son, utilizamos solamente rellenos biocompatibles, no rellenos permanentes. Esto tiene que ser consciente el paciente. Los rellenos permanentes, yo, en mi caso, yo no los aplico porque son biopolímeros. Y estos biopolímeros, tal vez en un año o dos años, no puedan generar complicaciones, pero después de cinco años podría el cuerpo mismo rechazar, ¿sí? Y generar granulomas. Entonces, aquí aplicamos ácido hialurónico, en el caso de los surcos nasogenianos, aplicamos relleno ácido hialurónico de alta densidad, que son para arrugas más profundas. Entonces, y aparte, nosotros realizamos una limpieza facial profunda para que sea, para que la piel tenga mayor recepción de este ácido hialurónico. El ácido hialurónico, aparte de generar un relleno, va a generar hidratación de esa área y regenerar colágeno, que es lo que nosotros estamos perdiendo, para que esa piel se vea más natural, más lúcida, más radiante. Completamente lo sana, diría yo, porque el color es un poco más rosadito, le da vitalidad. Una pregunta que tengo por acá, dice, y te la hago así muy directamente, me dice, por favor, el relleno, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener el relleno del que tú hablas? Las consecuencias. Bueno, las consecuencias inmediatas podría ser tal vez algún hematoma pequeño que después que de un tiempo se puede reabsorber. Por la mayoría de veces son procedimientos tan suaves que no genera mayor problema. Otra consecuencia podría ser que tal vez si no es colocada, dependiendo de la densidad, podría generar bulquitos, pero estos también al ser biocompactibles son fácilmente corregibles, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja que tenemos con el ácido hialurónico. Otra cosa que, en complicaciones, las personas que tengan, por ejemplo, alergia al huevo o la albúmina, esas personas no se podrían colocar el ácido hialurónico. Pero la mayoría de gente entonces siempre en la consulta se pregunta si tiene alergia al huevo o la albúmina y el paciente va a decir, sí, yo no, yo como permanentemente huevo. Entonces, no habría problema, no generaría un proceso alérgico. Entonces, no hay ninguna complicación así notoria. La única que, dependiendo de áreas, el médico tiene que ser consciente y saber de la manera en la que coloca, siempre siendo primero una aspiración en el lugar donde coloca para no pinchar en un vasito y que esto no genere alguna oclusión de alguna arteria o de algún vasito. Entonces, esto también es importante que el médico que está aplicándose a un profesional tenga sus años de estudio y conozca perfectamente la anatomía facial para poder hacer este tipo de procedimientos. Por favor, entonces, algo que siempre le decimos acá a las personas en el ecléctico es no vayan a arriesgarse con personas que no conocen para que de esa manera, pues, no vayan a arriesgar su rostro. Imagínense, una mala práctica puede definitivamente dejarles de forma si pinchan algún nervio, si es que le dañan o alguna parte. Sí que es importante hacerlo solamente con personas que conozcan bien. Entonces, hablamos también acerca de la cara, el rostro, la parte alta. Y le vemos acá a un muchacho que, bueno, está relativamente joven según lo que veo en la primera fotografía, pero ya luego quedó completamente joven porque ya no tiene las arrugas ni tampoco tiene la expresión de las de la frente, tampoco tiene pues las patitas de gallo que ya empezaron a salir a los lados. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Claro, es un paciente de alrededor de 30 años que es un paciente joven. Todavía su generación de colágeno es buena. Entonces, cuando nosotros utilizamos toxina botulínica como una, como un proceso de prevención también, ¿por qué? Porque si tú te aplicas en etapas un poco más tempranas, lo que vas a hacer es evitar que esas arrugas de expresión se profundicen y no se generen las partitas de gallo, no se genere la arruga del entrecejo, del enojo, que no se sigan marcando y profundizando para que después de tener tiempo no necesites un relleno de esas áreas. Entonces, vemos una expresión bastante juvenil, bastante armónica. La gente por lo general no se da cuenta que estás aplicado así, botox o toxina botulínica, por lo general piensas que te puso una cremita mágica, una cremita muy hidratante, que tu piel luce mucho más lozana. Entonces, es una ventaja de esto, porque la gente no está que, a ver, está gesticulando, o sea, él mantiene su gesticulación, pero ya no se marcan y no se profundizan tanto esas arrugas. Entonces, también se utiliza como un método de prevención. Importantísimo. Prevención, porque obviamente hemos hablado anteriormente de ejercicios. Por ejemplo, la semana anterior habíamos hecho los ejercicios para la piel y cómo podemos. Gen facial. exactamente. Gracias por estar pendiente del programa. Sí, gen facial. Gen facial está permitiéndonos cómo atender la piel para que no se te caigan los rollitos que me hablabas acerca del bulldog. Y pues, si es que este punto ya estás pasando el hecho de, o puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es importante, importantísimo que pues hagamos las cosas para que se puedan trabajar, pero si es que no nos funciona de esa manera, también es importantísimo que podamos aplicarnos cosas que nos van a ayudar, ¿no? Es decir, las diferentes técnicas que nos está hablando la doc. Por aquí me dice, me conecté un poquito tarde, pero me gustaría saber si es cierto que la bichectomía hace que la piel se caiga con el tiempo. Vamos a hablar de la bichectomía en un segundo, mi querida Jeanette, no te has atrasado todavía ese tema. Ya estás justo para estar con nosotros, así que no se preocupe. Gracias por estar pendiente de lo que estamos haciendo. Entonces, no hay contraindicación. Pueden hacerlo desde la edad temprana, desde, me decías, 25 años. A partir de 25 años, sí, incluso, por ejemplo, hay pacientes que tienen ojeritas marcadas, ya se pueden realizar a partir de los 17 años, 18 años, porque a veces hay arrugas, ojeras muy profundas que genera como una visión cansada, como una expresión de una mirada cansada, agotada. Entonces, eso se puede realizar en pacientes jóvenes, relativamente jóvenes. Entonces, no hay problema en cuanto a esas aplicaciones. Y son sustancias, ahora, por ejemplo, hay el baby botox, que es, como también te comentaba, una aplicación de toxina mínima, en la que tu limitación funcional del músculo va a ser mucho más sutil. Es justamente para que no se marquen. Ahora, también hay la aplicación de hilos tensores, que son hilos PDO de polidoxanona, que son hilos que se reabsorben a partir de los 6 de 8 meses, pero la función es de regenerar colágeno y elastina, para que no haya este proceso de flacidez cutánea muy temprana. ¿Sí? Entonces, eso también se puede empezar a practicar a partir de los 25 años, porque son solamente hilos de colágeno, de regeneración de colágeno, que son los monofilamentos, o son los hilos que son solamente los de regeneración de colágeno. Ahora, hay otros hilos que son los de espiculados, que también regeneran colágeno y elastina, pero que se pueden empezar a aplicar a partir de 35 años, que ya empieza un proceso de flacidez facial. ¿Sí? Y esos son los de sujeción o de sustentación. Y estos hilos son súper lindos, porque aparte de que te va a estimular, la microcirculación regenera mucha cantidad de colágeno y te va a dar una expresión mucho más natural, más juvenil, y la piel va a mantenerse siquiera entre un año a dos años, dependiendo de tu regeneración de colágeno, una piel mucho más lúcida, más tersa, más estiradita. Son diferentes técnicas. Cuéntame una cosa, pero los hilos que le implantan a la persona, ¿cómo les amarras o cómo se quedan? Eso es curiosidad propia. La verdad, nunca he visto cómo se hace ese procedimiento, y me parece que obviamente no te quedas con los nudos en la parte de afuera, como si fuese una operación, ¿verdad? No, esa es la ventaja del lifting facial quirúrgico con el lifting facial por hilos de sujeción. Son unos hilos que son, en el caso de sujeción del que genera lifting facial, son unos hilos que se llaman espiculados, o hay otros que son cuatro de forte, que son unos hilos que tienen unas microespículas que se quedan ancladas en el tejido, y que al hacer, de acuerdo a la técnica, un estiramiento hacia la parte superior, bueno, hay diferentes maneras de abordar, estos hilos generan una sujeción, y ahí generas una malla de colágeno que te mantiene la piel terza, y te mantiene sobre todo elevadita y estirada hacia arriba. Entonces, se quedan estos hilos anclados en tus tejidos, generando esta malla de colágeno, y va a generar un sostén que se va perdiendo con el tiempo de nuestros tejidos, de nuestro tejido facial. Entonces, son hilos magníficos, porque estos hilos se comprobó en cirugías cardíacas, que generaban fibras de colágeno y una reorganización de estas fibras. Entonces, no generan fibrosis, generan una malla de colágeno y elastina, porque activan la producción de unas células que se llevan fibroblastos, y también activa la microcirculación. Entonces, al aumentar la microcirculación, también aumenta la oxigenación de nuestra piel, y la piel va a ser beneficiaria de nutrientes, de líquido, de agua, y aparte de la regeneración de colágeno y elastina. Oye, qué fantástico. Entonces, son otras formas, pero ojo, no con esto nos vamos a quedar tan poco tensados y no podemos hablar, no perdemos la expresión. Es importante recordar eso, porque la gente, estoy seguro, en este momento está pensando, ¿qué es lo que puede hacer? A ver, tengo una pregunta, me mandaron por acá un audio, voy a arriesgarme a ponerlo, vamos a ver si es que es relacionado a lo que tenemos en el tema, así que vamos a ver qué es lo que dice por acá, veamos. Hola, David, por favor, pregúntale a la doctora si es aconsejable ponerse hilos tensores o botox. So, justamente lo que me estabas diciendo, ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuándo tú le recomendarías a una persona usar los hilos tensores en lugar de solamente el botox? Verás, son procedimientos que a veces incluso se pueden manejar en conjunto, dependiendo de la armonía facial del paciente, tú miras, porque por lo general los hilos tensores tú puedes utilizar en todo el rostro, en el tercio superior, tercio medio, tercio inferior, en cuello, en escote, entonces son hilos muy nobles, ¿sí? Pero depende de la cantidad de flacidez, ahí podríamos ver si la paciente necesita solamente hilos para regeneración de colágeno, ¿sí? Para estimulación y para que el rostro no esté flácido, o si ya necesita un tipo lifting facial, que es un estiramiento con los hilos de sujeción, que son los hilos de PDO también, y a veces se maneja en conjunto la aplicación de toxina botulínica en tercio superior y la aplicación de los hilos tensores en tercio medio e inferior, y ahí se tiene un manejo conjunto, entonces dependiendo de cómo esté y de la edad de la paciente, nosotros podríamos abordar las dos técnicas en conjunto, lo que sí se recomienda es primero la aplicación de la toxina botulínica unos 15 días o un mes antes, y ahí nosotros podemos aplicar los hilos tensores después de la aplicación de la toxina botulínica para ver en dónde más requiere rejuvenecer el área. Fantástico. Vamos a ir con una pequeña pregunta rapidito, se nos va el tiempo ya, mi querida Tati, pero hay una pregunta que dice, ¿con los hilos tensores se afectan las microexpresiones necesarias para la comunicación empática? Es decir, cuando tú cambies un poquito tu rostro para que puedan observarte, para que, como lo estoy haciendo en este momento en la cámara, es decir, tratando de expresar un poco más, de hacer un poco más fuerte la pregunta, ¿no? ¿Se pierden esas expresiones? No, no se pierden. La ventaja es que los hilos tensores no se colocan en área muscular, se colocan en subdermis o en la dermis. Entonces, nosotros no vamos a perder nuestra gesticulación, vamos a seguir manteniendo nuestra gesticulación normal, natural, ¿sí? En cambio, la toxina botulínica lo que va a hacer es limitar o suavizar tu expresión. Sobre todo la toxina botulínica, dependiendo del médico, se utiliza más en tercio superior, que es un poco, ahora que estamos utilizando mascarilla, es lo que más notamos, ¿no? En tercio superior, entre patitas. Pero, en realidad, ninguno de estos procedimientos debería limitar o disminuir tu expresión facial para que tú te puedas comunicar de la manera que tú gustas. Incluso notas cuando estás enojado, notas cuando te ríes, notas cuando algo te disgusta. O sea, no se pierden esas expresiones. Se mantienen. Entonces, esa es la ventaja de que sean mínimamente invasivas. Es importante que se den cuenta de eso, ¿no? Si van a poder estar enojados, si van a poder estar contentos, si van a poder estar con gusto, no es que pierden esas sensaciones o esa forma de expresión solamente con estas, estos, no llaman implantes de una manera, es decir, los hilos, también el ácido y al uránico o también el botox. Mi querida también, cuéntame, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo pueden buscarte en las redes sociales y un número telefónico al que puedan llamarte? Claro que sí, mi David. Yo trabajo en el Centro Médico MediAx, que es un centro de especialidades en el que tenemos y contamos con todas las especialidades y que manejamos de forma conjunta muchos procesos. Tenemos algunos, aparte de medicina estética, cirugía plástica, dermatología, medicina interna, todas las especialidades. Estoy aquí en el Centro Médico MediAx, que quede en la Avenida Galo Plaza Lazo y Capitán Ramón Borja. Y el número con el que nos pueden contactar es con el 098-4439-440 o al 099-079-5649. Ok, vamos a repetir los dos números un poquito más despacio. Estos son números telefónicos que ustedes pueden comunicarse directamente. Esto obviamente a las personas que se encuentran en la ciudad capital, pero también al Ecuador entero, porque les queda una vuelta, un pequeño paseo. Ya cuando todas las restricciones se vayan, ustedes pueden ir a visitarle a la doctora Miriam Ramos. Números telefónicos otra vez. 098-4439-440 o al 099-0992-7956-49. Perfecto. Y en redes sociales, ¿a dónde les encuentran? En redes sociales estoy como doctora Mita de Gutiérrez o en el Centro Médico MediAx. Nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Fantástico. Muchísimas gracias, mi querida Tati. Gracias por darme tu tiempo. Y como te digo, ya eres una ecléctico. Este es el primer tema. Yo creo que tenemos que seguir conversando acerca de las otras aplicaciones que nos estás diciendo. Vamos a ponernos un poquito más acorde con nuestros tiempos. Tenemos mucha oportunidad de hacer cosas con nuestro rostro y como tú decías, ¿no? Todos envejecemos. Todos envejecemos. Todos envejecemos. Pero la cosa es cómo envejeces y qué es lo que puedes hacer para prevenir que tu rostro caiga en ese patrón de envejecimiento forzado y fuerte, ¿no? Un beso gigante para ti. Gracias por estar aquí. Un beso gigante. Nos vemos. Qué gusto saber y ser parte de ustedes. Recuerda que para nosotros es importante saber lo que piensas en este canal. Así que, danos tu comentario. Si te gustó este video, por favor, darle un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte. Y si quieres recibir más notificaciones acerca de lo que tendremos en el futuro, no te olvides de hacer un clic en la campanita de lado. A propósito, aquí estará el siguiente video que tú puedes disfrutar. Regresamos contigo y más en Incléctico.